hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo voy a resolver la ecuación en derivadas parciales que les dejé al final del vídeo anterior y así como lo hicimos en ese vídeo lo vamos a realizar aquí por el método de las curvas características recordemos que este método lo que hace es transformar nuestra ecuación en derivadas parciales en un sistema de tres ecuaciones que también son ecuaciones en derivadas parciales pero que en realidad se pueden resolver como ecuaciones diferenciales ordinarias bueno para lograr eso primero debemos parametrizar las variables de la función recordemos que depende en este caso de x y de y eso lo vemos a partir de las derivadas que aparecen aquí entonces tenemos que parametrizar x y y vamos a utilizar como parámetros s y t entonces escribimos que x depende de t y s y también depende de t y s y u también bueno entonces escribimos nuestro sistema de la siguiente manera la derivada de x respecto de t debe ser igual al coeficiente de la derivada de u respecto de x que es 1 luego la derivada de y respecto de t debe ser igual al coeficiente de la derivada de u respecto de y que es menos y y luego la derivada de u respecto de t debe ser igual a lo que está del lado derecho de la ecuación que en este caso es simplemente un cero se trata de una ecuación homogénea en la cual únicamente aparecen las derivadas si por aquí apareciera algún otro término que no tuviera derivadas ese término tendríamos que haberlo pasado al lado derecho al principio y ese término es el que se igualaría aquí algo así fue lo que hicimos en el vídeo anterior y si quieren saber por qué el sistema se construye de esta manera porque aquí se colocan estos coeficientes y porque estamos derivando respecto de t eso lo expliqué en el vídeo número 27 de este curso si no lo han visto los invito a que lo vean es muy importante para que sepan de dónde es que surge este método bueno entonces noten que lo que tenemos aquí es ahora un sistema de tres ecuaciones en derivadas parciales x y y u son funciones de dos variables dependen de t y de s pero en cada ecuación aparece únicamente el parámetro t no aparece el parámetro s por esa razón es que podemos tratar estas ecuaciones como si fueran ecuaciones diferenciales ordinarias solamente que cuando surjan las constantes arbitrarias de integración en lugar de ser constantes serán funciones arbitrarias de s que es la variable que no aparece aquí eso también fue un tema que expliqué al principio de este curso bueno vamos a empezar entonces a resolver el sistema la primera ecuación es muy fácil de resolver simplemente este dt que está dividiendo pasa multiplicando nos queda de x igual a dt integramos ambos lados y entonces nos queda directamente que x es igual a t más una constante pero en este caso como acabo de mencionar en lugar de ser una constante es una función arbitraria de la otra variable que no aparece en la ecuación que es s ahora resolvemos la segunda ecuación en este caso esta y que está aquí multiplicando pasaría dividiendo el dt pasa multiplicando al integrar surge aquí logaritmo de y lo despejamos pasándolo como exponencial y entonces nos queda que y es igual a una constante arbitraria por la exponencial de menos t pero en lugar de poner la constante arbitraria es una función arbitraria de s esta ecuación no la estoy haciendo aquí paso a paso porque es una ecuación bastante conocida que vimos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y que incluso también resolvimos en este curso en los primeros vídeos bueno y finalmente resolvemos la tercera ecuación tenemos la derivada de u respecto de t igual a cero la única forma en la que una derivada es igual a cero es si la función es una constante pero en este caso en lugar de poner una constante será una función arbitraria de s bueno ya tenemos entonces resuelto nuestro sistema y esta de aquí es la solución de la ecuación en derivadas parciales pero escrita en forma paramétrica porque noten que x y y dependen de los parámetros t y s entonces la tenemos escrita en forma paramétrica ahora hay que eliminar esos parámetros para poder escribir u en términos de x y y eso es muy fácil de hacer aquí lo que vamos a hacer es en la primera ecuación despejar t para luego sustituirlo en la segunda ecuación entonces aquí despejamos t muy fácilmente el f 1 que está sumando pasa restando al lado izquierdo nos queda que x menos f 1 es igual a t o bien que t es igual a x menos f 1 sustituimos esto en esta t de aquí así que hay que multiplicar por este menos y entonces nos va a quedar menos x más f 1 bueno ahora aquí podemos esta exponencial pasarla al otro lado pero hay que hacerlo paso a paso tenemos la exponencial de una suma así que se separa como un producto de exponenciales por un lado dejamos la exponencial de f 1 multiplicada por la exponencial de menos x ahora noten que aquí tenemos la exponencial elevada a una función de s esto es una composición de funciones de s entonces toda esta composición la podemos representar con otra letra y luego al multiplicarla con esta otra función eso nos da como resultado otra función que dependerá de s como todas estas funciones son arbitrarias podemos escribir toda esta operación con una sola letra para la función y escribirla entonces como g de s es algo similar a lo que hacemos en las ecuaciones diferenciales ordinarias cuando tenemos constantes arbitrarias que hacemos las operaciones y todas esas las representamos con una sola constante arbitraria bueno algo similar es lo que estamos haciendo aquí todo este producto de funciones lo representamos simplemente como g de s ahora esta exponencial que está multiplicando la podemos pasar dividiendo luego la podemos subir aquí cambiando el signo del exponente a positivo y entonces nos queda que por e elevado a x es igual a g de s podemos ahora despejar el parámetro s para poder sustituirlo aquí en la u eso lo hacemos muy fácilmente simplemente esta g la pasamos al otro lado como la función inversa es decir aquí ponemos g inversa de y por e a la x igual a s ahora aquí en esta s sustituimos esta función y entonces nos queda que u es igual a f3 de g inversa de y por e a la x noten ahora que f3 es una función g inversa es otra función que está dentro de f3 es decir que aquí tenemos una composición de funciones arbitrarias esa composición la podemos representar como una sola función y vamos a llamarle por ejemplo f entonces nos queda que u es igual a una función f de y por e a la x ya tenemos entonces la solución general de esta ecuación en derivadas parciales de hecho podemos hacer la comprobación aplicando la regla de la cadena eso también ya lo expliqué en vídeos anteriores por lo que si no los han visto los invito a que los vean y que ustedes mismos hagan la comprobación aplicando la regla de la cadena es un simple ejercicio de derivadas bueno ya tenemos la solución general pero en nuestra ecuación nos daban además una condición inicial nos dice que la función u debe satisfacer que u de 0 que es igual a que al cubo con esta condición nosotros vamos a poder calcular cuál es esta función aquí y encontrar entonces una solución ya concreta una solución particular como tal esto de aquí lo que estamos expresando es un conjunto infinito de soluciones una solución para cada posible función arbitraria diferenciable pero al darnos una condición fijamos una sola solución entonces vamos a encontrar esa solución y lo que hacemos es empezar sustituyendo la condición aquí esta condición lo que nos dice es que x vale 0 que la que la dejamos así tal cual entonces u de 0,y es igual a f de y por e a la 0 noten que simplemente en la x estamos sustituyendo el 0 ahora bien e a la 0 vale 1 1 por y es y así que esto de aquí es lo mismo que escribir f de y y de acuerdo a esta condición eso debe ser igual a y al cubo ya tenemos entonces nuestra función la función es y al cubo entonces ahora lo único que falta es sustituir esta expresión aquí es decir en lugar de y sustituimos y por e a la x y aquí también así que nos queda que f de y por e a la x es igual a y por e a la x todo elevado al cubo simplemente estamos haciendo la sustitución o la evaluación estamos evaluando la función en y por e a la x y aquí podemos elevar al cubo nos queda entonces y al cubo por e elevado a 3x entonces ese es el valor o bueno la expresión para esta función y eso es la solución vamos a escribirlo u de x,y es igual a esta función pero esta función acabamos de ver que es igual a y al cubo por e a la x entonces ya tenemos aquí la solución que satisface esta ecuación y además satisface esta condición ahora los invito a que ustedes resuelvan la siguiente ecuación aplicando el método de las curvas características vemos que en este caso u depende de las variables x y t por lo que al utilizar parámetros no vamos a poder utilizar el parámetro t así que aquí lo que aconsejo es utilizar como parámetros r y s fue lo mismo que hicimos en el vídeo anterior a este y además esta es una ecuación que no es homogénea ya que aparece aquí este 5 aún así podemos resolverla con el método de las curvas características los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les mostraré el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de pección por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a pección pueden encontrarlo en la descripción para que verifiquen